¿Cuáles son las minas más famosas para visitar en México? Una de las características de México es que se considera un país con historia minera. Es así como algunas abren sus puertas para que visitantes de todas partes del mundo conozcan su historia. Aquí te las mostramos. El Edén, ubicada en Zacatecas, la cual es considerada Patrimonio de la Humanidad. Esta mina de plata data del siglo XVI, por lo que su historia es impresionante. Mina San Antonio es una de las más famosas para visitar en México, la cual se encuentra dentro del Parque Nacional El Chico, Hidalgo. Mina Pirata y San Rafael, con sede en Guanajuato, está ubicada en el Pueblo Mágico de Mineral de Pozos, un pueblito de aspecto fantasmagórico que tuvo su esplendor hace más de 100 años. Minas del Ópalo está ubicada a tan solo 10 minutos de Tequisquiapan, en la Comunidad de la Trinidad, esto en Querétaro. Mina de Acosta se ubica en el Estado de Hidalgo. Este antiguo centro minero se ha convertido en un importante museo, que muestra el funcionamiento y la historia de esta industria. Mantenteinformado.mx